...y uno de los contactos es este señor, que yo no lo conozco, pero por visto es alguien que sabe mucho de esto, y David va a hacer la presentación, ¿vale? Escucha a David, por favor. Hola, ahora nos van a explicar algunas cosas sobre el cubo, Alberto Pérez de Rada de Cior, y aquí está. ¿Pero él qué quiere? ¿Pensaba el currículo o no? Fue campeón de 3x3 con los pies y está en... ¿Campeón de Andalucía, de Sevilla o de qué? De España. Campeón de España, así que tenemos la suerte de que ha sido campeón de España. Y está entre los diez números que voy a rezar. Si vosotros lo tenéis, probablemente algunas de las cosas ya las sepáis, así que vamos a intentar, para que sea más divertido para todos, hacer algo interactivo, ¿vale? Yo os hago algunas preguntas, respondéis, me preguntáis cuando queráis, lo que siempre intentad levantar la mano para no perdernos, ¿vale? Así que, bueno, en la presentación vamos a ver un poco el origen del cubo de Rubik, los distintos cubos que hay alrededor, o sea, los distintos puzles que hay, aparte del cubo normal de toda la vida, las organizaciones que hay, los campeonatos que hacemos, los récords que se han batido, y luego vamos a ver un poco algo distinto, que son los mosaicos con cubos de Rubik. Es la forma que tenemos nosotros de hacer arte con un puzzle, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quién sabe aquí quién inventó el cubo de Rubik? Rubik, ¿sí? Bueno, ¿y alguien sabe por qué lo inventó? El cubo de Rubik, ¿vale? 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 De ahí el nombre. Él era un profesor de arquitectura húngaro, y lo inventó porque quería enseñar a sus alumnos visión espacial. ¿Sabéis lo que es la visión espacial? No. ¿La visión espacial? Bueno, a ver, nosotros vivimos en un mundo en tres dimensiones, ¿vale? Pero en nuestro cerebro, para trabajar menos, está acostumbrado a recordar todo en un plano, en dos dimensiones. Por ejemplo, si vosotros intentáis recordar vuestro cumpleaños, lo que vais a recordar son secuencias como de fotografías en un plano, y no recordáis dónde estaba la mesa y dónde estaban vuestros amigos respecto a la mesa, etc. Entonces, para un arquitecto poder pensar en eso es muy importante, y a este señor se le ocurrió inventar algo así, que se moviera en tres dimensiones para intentar enseñar a sus alumnos visión espacial. Bueno, venga, a ver si habéis estado atentos de verdad o no. ¿Cuántos cubos tiene el mosaico más grande del mundo? . . . . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.